Buenas noches, hoy se habrán dado cuenta que no estamos en el despacho Yuristantu donde se hace todas las semanas derecho al corazón. El escenario es distinto, incluso hay alguien más, uno más, no somos los de siempre. Hoy vamos a charlar y vamos a compartir con José Luis Moreno. Estamos en su casa donde nos ha querido recibir y dirán muchas cosas, pero yo lo he visto más fuerte, más ágil, más divertido y menos, no sé si puedo decir la palabra jefes, encabronado, pero se lo preguntamos a él. Buenas noches. Hola, bueno, son unas noches relativas, pero noches y además parece que estamos en una foto de Navidad porque Bobby y Mimi se han querido adherir a la fiesta, así que no estoy muy bien, estoy bien, estoy aprendiendo, entendiendo lo que es la vida, entendiendo lo que es el país, viendo gente maja y profesional que viene a verme y con más proyectos que nunca y con un sentido muy quijotesco de la vida que probablemente antes no tenía, pero es un completo y estoy feliz. José Luis, desde aquel 29 de junio del 21, ¿hay otro José Luis que mira la vida de otra manera cuando tiene lugar la detención? Siempre somos otros José Luises o Luises o Iván, cada día de tu vida con lo que te pasa. Yo diría que hay un José Luis más tolerante, más generoso, mejor persona que nunca me he considerado mala persona y también me ha salido el justiciero, por eso he creado una página web y un mail y va a ser el título de la radio audiovisual que voy a hacer y de la película, que son dos, película y serie, que se llama limpiandocloacas.com. Amigos, dejadme que aproveche este primer plano que me han dicho que es el que cuenta. No os dejéis hacer, no, a las mujeres, al primer maltrato, como dice Macario Rijostio, a un juez que se cree Dios, demostrarle que va a morir y ante la duda inclínate a la piedad y dentro de la piedad a la justicia, cuando queráis. José Luis, esta semana escuchaba una entrevista, concretamente hoy, que hablaba con un compañero, Juan Luis Caliacho, que hablaba claramente del jefe de la Guardia Civil y el jefe de la Policía Nacional, es decir, como personas muy importantes en lo que usted ha sufrido. Eso tiene que ver algo con algún ministro, porque dependen de un ministerio, ¿no? ¿Qué quieres decir? Porque te he entendido todo... No sé, es decir, que en la entrevista que yo he escuchado, habla del jefe de la Guardia Civil, del jefe de la Policía Nacional... ¿Te refieres al ataque directo y al pisoteo inmoral, indecente, ilegal de todos mis derechos constitucionales? Sí. Eso lo hablaré en la sala, pero si quieres que te diga parte de lo que ha ocurrido, que no os ocurra, no lo admitáis. Aquí vino un ejército con perros que olían de todo, pobrecitos, yo que adoro mis perros que han querido estar en la entrevista, no encontraron nada, no se sobreseguió, se inventaron que había máquinas de contar dinero, 200.000 euros, había 2.000. Es que es como si todas las instituciones, todas las fuerzas del orden y todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para hacer una historia que como guión era una chapuza, como contenido era una basura y una miseria. Y la parte de Quijote que tengo es que voy a hacer pagar a todos y a cada uno de los intervinientes, no tanto por resarcirme yo, sino porque no les ocurra a los demás. O sea, si os puede ocurrir que por alguien o por algo que de momento, de momento, solo de momento, se lo diga a los protagonistas, que nos vais a librar, no sé exactamente qué ocurrió, pero ahora vamos a hoy. Hoy, después de cinco años, ni soy el jefe de ninguna mafia, ni han encontrado droga por ningún sitio, a los 12 días de empezar este lío, recibimos un certificado que no habíamos pedido, por el que nos exoneraban del problema de blanqueo de capitales y droga. Digo, menos mal, el café con leche no es droga. En fin, desde esto hasta hoy, lo que ha ocurrido es un desacierto, una chapuza, una indecencia, una vulgaridad de República Bananera, que estamos con los responsables, de tal manera que no se lo hagan a otro. Y hemos creado la página web, y lo que os digo, de limpiandocloacas.com, para no solo limpiar cloacas, vamos a crear el premio Limpiando Cloacas. Y va a haber el premio a los que se les ha olvidado para que estudiaron las leyes, se les dé premio o se les nomine al peor de su camada. Y hemos recibido 2.480 mails que a mí me entristece mucho, porque les insistí, no me pongáis solo lo negativo, porque yo le doy todo el crédito a los guardias civiles y a la policía que entró de aquí. ¿Y por qué? Porque una de las personas más importantes en rango que entró aquí me llevó a un lado y me dijo, José Luis, pero arrobada a la persona, incómoda, triste, que sepas que a mi madre no la hemos dicho dónde hemos venido. Mira, solo por esa frase, en ese momento de confusión, de susto, de indignación, de violencia, esa persona diciéndome eso, me compensó toda mi carrera, incluido el linchamiento. José Luis, ¿se siente usted una cabeza de turco y cree que detrás de todo esto hay una mano negra? Hombre, yo no creo ni que sea tan importante ni que sea la gente tan inconsciente. Porque, ¿tú qué haces cuando te agreden en la calle? Si puedes con el agresor, te defiendes y si no sales corriendo. Yo no he corrido hacia atrás en mi vida. Entonces, si hay alguien, una mano negra, mejor que se la hubiera amputado. Porque le va a costar caro, ¿no? ¿Perdona? Le va a costar caro a la mano negra. No te entiendo. Sí, que mejor que no haya mano negra porque si hay mano negra, le va a costar caro porque va a llegar hasta el final. Pero no, pero no solo, en mi caso, es que vamos a crear un equipo. Fija, tengo como tres bufetes con 19 abogados que llevan sin cobrar gracias al talento epicúreo de nuestro fiscal y nuestro juez que decidieron que para encontrar los 900 millones, si a la mitad del camino se ve que no va a tener buenos abogados que le ponen uno de oficio, que eso es despreciar a los de oficio, que son muy buenos y que además es un sacerdocio, pues lo mismo afloran los 900 millones. Después de cuatro años de investigar qué tipo de personas han hecho esa investigación y si no hay que echarles inmediatamente de las fuerzas de protección del Estado, que se supone que el juez, el fiscal y todos los demás están aquí para protegernos. Deberían. Incluso al delincuente, imagínate al inocente. ¿Te contesta eso? Perfectamente. Y después hay un dato que leyendo parte de la documentación judicial a la que hemos tenido acceso, que se hablaba en su momento que aquí podía haber en su casa 80 millones de euros en metálico y parece ser que encontraron dos o tres mil, ¿no? Dos mil. Dos mil. Dos mil eran 80 millones, como decían, en algunos medios. Pero vamos a a quitar el leno de la paja. Quite lo que quieras. Una cosa es lo que la prensa pagada por el gobierno, que a mí eso no me parece mal, porque está agonizando, porque gracias a esto, Internet, y por eso yo he hecho un pacto con la gente que me sigue, que ya son como cuatro millones y llevo tres semanas, he hecho un pacto con ellos. Quiero que sean mí, pero no sólo para mis cosas, sino para todas las cosas que los estoy pidiendo judiciales para bien y para mal, no sólo para mal, porque no quiero que la gente tenga la idea de que España es un país a la deriva. Ahora lo están llevando a la deriva, pero no lo van a conseguir, no lo vais a conseguir ni vosotros tampoco. Bueno, mis compañeros. aquí encontraron 2.500 euros, pero lo que salía en la prensa era máquinas, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Y después, esta reunión la tenemos porque en un momento dado me acordé de la frase ante la duda, inclínate a la piedad. y yo había puesto una serie de demandas y viendo cómo está el mundo periodístico, viendo la cantidad de infiltrados que salen en los programas desorejando al personal, etcétera, dije, no, no, demandas no, vamos a, a quien hay que poner en su sitio es a los culpables y a esos no va a haber piedad e insisto, no va a haber piedad porque si alguien no aplica el respeto y la justicia sobre ti, tú no puedes hablar de respeto y de justicia de la que él aplica con esa persona porque es culpable, así de sencillo. Entonces, no entremos en toda la basura y el linchamiento porque en los malos momentos que todos pasamos, pues yo también los he pasado, como os podéis imaginar, más por el dolor que pudiera tener mi familia. Pero entonces te buscas la profilaxis, te buscas la pomada, te buscas el cariño, te buscas el evitar la soledad forzada y piensas que tienes 74 años cuando me pasó y reflexionas por este revolcón hubieras renunciado a toda la alegría que has provocado, a todos los éxitos, a todas las series, las de humor, a toda la ópera, a todos los musicales, pues sinceramente no. Y tienes que unir todas esas energías en una, ¿dónde están los malos? En una cosa que se llama Audiencia Nacional con respecto a mí y que se debería llamar y ya lo veremos al final de otra manera. ¿Esto lo puedes sacar si hace alguna vez alguna película, alguna serie? Estoy haciendo tres cosas. Bueno, ahora mismo he terminado Oxford Street que os invito a que la veáis porque es basada en hechos reales que no tiene nada que ver con esto. Luego, la oveja Roemmers, el último suicidio, que es lo que me ha pasado a mí exactamente con todos los personajillos estos y los personajazos con los que he tenido que lidiar, pero lo he hecho como una trágica media chico porque es que el que se crea que puede hacer demasiado mal a alguien es que no se acuerda de que él es mortal y el otro también. Es una energía perdida. Es que en lo de hace el amor y no la guerra es que es así. Entonces, los que sean retorcidos, malos, complicados, ambiciosos, corruptos y todo eso han perdido la mejor batalla y es la de vivir, la de un abrazo, la de un familiar, la de mis perritos que han venido la primera vez que yo hago una charla entre amigos con los dos perritos. Entonces, yo te te resumiría, esto ha sido una experiencia lo suficientemente dura para testar mi capacidad de fajarme con una realidad que nunca pensé que existiría en mi país y que existe, pero por otra parte me ha dado más fuerza, más seguridad, más amigos y amigos de verdad y también me ha dicho oye, José, que esto ocurre, y entonces por eso lo de limpiando cloacas.com por amor de Dios, que no le ocurra a la mayor parte de la gente a la que yo tenga acceso. Al principio no he presentado a mis compañeros, han visto ya que son los de siempre, Almudena Rodríguez, Iván Hernández y David. Esteban, yo es que como tenía tantas ganas de ver a José Luis, me puedo quedar con ella y te voy a explicar por qué, perdona que interrumpa. Ya me quedo yo mal. Mira, nada más entrar, chicos, esto es interesante porque el ser humano tiene unas calidades bárbaras. Entro aquí, no conoce, bueno, a ti sí te conocía. Hace muchos años. Y a él por teléfono, Iván, lo terrible, que diría un francés, bueno, es abogado y él quería hablar de las cosas de abogacía y tal y cual y yo le dije, chicos, no tengo que dar explicaciones. Van a tener que dar explicaciones el juez, el fiscal, el jefe de la policía, el jefe de ETA, todos los que han intervenido porque hemos pedido desde el ministro hasta los directores generales y hasta la sala que queremos saber desde qué ha costado mi investigación hasta el último de los intervinientes porque les vamos a hacer famosos. Va a ser José Luis y sus muñecos. Eso está muy bien. Entonces, quitando eso, me encuentro a esta mujer elegante, quiere ser moderna, se pone el vaquero, una sonrisa magnífica y tiene una cara de buena, inteligente, que son dos cualidades que casi nadie tiene. Así que, si eres raptable, aquí tienes al jefe de la mafia. Vale, hecho. Los demás nos tenemos que ir a José Luis porque se ha quedado con el mudera, tanto piropo, tanto piropo, pues yo creo que solo se echaría de menos los perritos. Antes de darle la palabra a mis compañeros, porque si no me cortáis vosotros no voy a terminar yo nunca, yo he hecho una reflexión en estos dos años o al menos en estos últimos tres meses. A mí me parece, y esto es una opinión mía, que si quiere usted me dice, por buen camino o por mal camino, que José Luis Moreno y Rafael Amargo están en el punto de mira de una mano negra. Ya sabes que Rafael Amargo empezó de bailarín conmigo. estoy dándole golpes al micrófono, como si fuera un diletante. Bueno, yo le conozco como se puede conocer a una persona, profesionalmente es un número uno, ha llegado donde ha querido y entonces yo no creo que haya esas manos negras realmente, porque detrás de una mano negra que valga tiene que haber una persona inteligente y una persona inteligente no necesita una mano negra para presidir un gobierno, por ejemplo, no necesita una mano negra para que le pague la vida como a Zapatero los bolivarianos y esa gente, no, pero son mediocres que a base de codazos y de malos rollos que de repente me hacía mucha gracia, pues yo que no, ya sabéis que no me he metido en política, jamás, porque creo que para eso están los políticos y tal, pero ir a nuestro ínclito presidente de gobierno decir que vaya una angustia que se hacía por humanidad el hablar de la gente de jamás y de la gente que estaba en la franja de Gaza y qué pasa con la humanidad de los millones de personas con frío que se manifiestan para defender la vida de sus hijos y de sus nietos y hay unos disfrazados allí de hombres G dando porrazos pero hombre por dios sé un poco más inteligente si se puede bueno claro pues a eso voy por eso te digo que yo las manos negras si las detecto las amputo y lo que le deseo a nuestro amigo Rafael Amargo es que salga cuanto antes de esto y el otro día decía el presidente del poder judicial el máximo y además tiene tiene un rollo muy normal y me estremeció porque dijo que nos dejen en paz no señores jueces no les dejen en paz ustedes tienen que limpiar toda la podredumbre y la mentira que nos está acosando como nunca como nunca en este país no no se dejen ustedes en paz por el bien de todos como yo no voy a dejar en paz a los que me han metido en esto les necesitamos pervientemente mis compañeros cuando quieran bueno ya está raptada ya ya está raptada yo si queréis bueno en primer lugar yo quería hacer una reflexión y quería preguntarle si estoy equivocado porque escuchándole hablar lo primero que me llama la atención es que una persona de una circunstancia en la que le coloca la vida negativa lo que saca son o genera dos cuestiones positivas o con fuerza de una parte la creación de la página web y de otra parte la creación de una serie donde puede ilustrar no sé si con tintes cómicos por darle también ese punto de vista a la situación entonces es algo que me llama poderosamente la atención quería saber si es cierta la percepción que he tenido y si va a poner todo su empeño en que esos dos proyectos salgan adelante y perduren en el tiempo porque lo que percibo es que usted ha percibido un cierto grado de necesidad también en determinadas cuestiones de que esa gente también sea escuchada sí porque es que mira cuando alguien se expone o tiene la vanidad entre comillas de salir a un público es por alguna razón y normalmente no es ego porque el ego se te quita en el momento que se levanta la cortina o te dicen tres y acción y te quieres morir de pudor por una parte y de responsabilidad por otra yo le estoy tan agradecido a la vida a mi familia a mis amigos y al público porque es que me ha enseñado tanto 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 cada risa oportuna cada crítica oportuna son todo para nosotros entonces pensar que están vulnerables ante jueces que en algún caso se pueden creer dioses porque son prácticamente invulnerables me duele por el juez y por su víctima y por eso quiero premiar a los jueces que se matan por impartir la ley de una manera equilibrada y con su esfuerzo y su conocimiento y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y escribiendo autos porque ser juez o ser fiscal es durísimo y es durísimo desde la sombra a nosotros nos aplauden a ellos no entonces si es importante para mi que sepan lo que me ha pasado y que nos riamos de eso tú piensa que una de las épocas más duras que era la ley seca que no había dinero y tal y cual que era terrible la vida en Estados Unidos nace Charlotte y uno de sus momentos más espectaculares era cuando se comía una bota y hacía así con los clavos como si se estuviera comiendo un besugo pues yo me he comido un marrón que lo voy a convertir en un placer y en una justicia o sea que sí haré eso aunque sea lo último que hago en mi vida cuál es el objetivo de la página web el público escribe ahí bueno pues hemos una cosa que ya me ha fallado un poco y es que para que sea equilibrado el tema tienes que oír lo bueno y lo malo porque claro la queja que yo he oído es que los jueces en general y los fiscales los ayudantes todos los que están en el mundo de la ley trabajan como salvajes y no están bien pagados y luego llega algún listo de estos y le da 15.000 a unos curritos 15.000 millones que tal que no sé cómo vamos hay la revolución cívica que está yendo pero más entonces cuando cuando yo pienso a mí me ha pasado y yo puedo permitirme tener abogados tengo una experiencia que no me asusta nada una cabeza que me ayuda y que me acompaña no todo el mundo está en la misma situación y entonces no es cruel la vida es demasiado corta para que te ocurran cosas de esta envergadura sin defensas entonces como después de todo lo que ha pasado y que han visto que no hay nada y que no saben por dónde salir y que yo les voy a indicar el camino como si fueran los encierros de Pamplona pues a la gente que le esté pasando ayudarles con mis abogados que además se han prestado a hacerlo prácticamente gratia et amore que lo dije en el otro y luego también darle fe y confianza al ciudadano al amigo al hermano pero no sólo de aquí porque va a ser mundial el limpiando cloacas y también que me digan oye yo di con un juez que no cobró que se mató por mí que en creyó en mí y el fiscal que se dio cuenta de que esto era y tal y cual porque hay que premiarles también sacarles del ostracismo de la oscuridad de los despachos y de la obligación que no se tengan que esconder detrás de una toga que la toga sea un orgullo no una defensa y eso es lo que pretendo hacer lo bueno y lo malo el yin y el yang día de la esperanza le das esperanza a mucha gente hombre por dios que no están en buenas circunstancias bueno yo me he quedado helado porque de los dos mil cuatrocientos y pico que ya serán algo más porque las redes mandan ahora las redes sociales es el mundo pues he tenido todos negativos y además bastantes de errores médicos que me estoy espeluznando porque entonces ahora el que va a tener que buscar los buenos de la película va a tener que ser mi equipo yo porque los hay y además no llaman la atención que ese es otro de los problemas te contesta eso totalmente gracias bueno estás muy calladito estoy observando eso es milagroso lo primero es que yo me siento mal fuera del derecho pero y además sí que es una cosa que tenemos bastante claro y además siempre lo he respetado la justicia es la justicia los procedimientos judiciales son los procedimientos judiciales pero yo y para todo el mundo que nos ve que como te hemos explicado es una locura que hemos decidido iniciar para dar voz a todo el mundo y que la gente pueda conocer realmente lo que es el derecho llevándolo a temas a menos José Luis el día de la entrada y registro nos cuentas un poco cómo fui y cómo te sentiste para que la gente pueda saber de propia mano cómo se siente un ciudadano con una entrada y registro que es quizá el mayor hecho de limitación de derechos constitucionales en este país pues a mí me parecía que era uno de mis espectáculos lo que pasa es que los comparsas hacían fatal su trabajo y se encontraron vino uno con más edad que no me dejaba ni tocar el móvil y le vi una cara de amargura a él digo este pobre le tengo que tratar muy bien si es una víctima de la vida y luego unos críos más jóvenes y unas crías grabando y luego eso lo vi en las teles digo pero qué pasa estamos pudriendo las bases de nuestra gente pero quiénes están educando a esta gente por qué tienen que saltar la valla en vez de llamar a la puerta oiga es que somos la justicia que usted nos necesita y tenemos que saber si estos informes que tenemos aquí son verdad o no si es tan sencillo como eso vino uno y me dijo José Luis qué sorpresa me habían dicho no sabéis el carácter que tiene a ver cómo a ver cómo va a reaccionar pues dándole sándwiches y refrescos a la hora y media y oímos unos ruidos y unas voces nos acercamos llevaban seis horas y un guardia civil de los de con cargo le estaba diciendo a policía me quieres decir qué hostias hemos venido a hacer hasta casa cómo entraron José Luis dices que saltaron la valla saltaron la valla como delincuentes te llamaron a la puerta no estaba abierto ahí entraron por ahí pero pero si es que es lo de menos por favor es lo de menos lo demás es que cuando declaran el jefe de la guardia civil y el jefe de la policía cuando no les parecía bien porque Celis iba a ver el plumero decía no recuerdo cuando se les preguntaba oye por qué es José Luis era el capo no porque le llegaba un dinero a las cuentas big deal que diría en inglés ya pero usted estudió el origen comercial de ese dinero que venía de la droga venía de no no eso no lo no lo vimos ah pero una cosa penal que sabe usted que va a tener cárcel y fianzas y que le va a destrozar la vida no no es que no recuerdo pues no vale pues dígame usted cinco o seis de las setecientas empresas yo cuando lo leí dije yo soy un crack o sea estoy haciendo la serie más bonita y más importante de mi vida con Oscar de Hollywood con gente grandísima estoy disfrutando como loco tengo doce mil minutos a pesar de la pandemia hemos grabado en seis cas y aquí pone que no existe y que yo he estafado trescientos millones treinta y cinco millones de euros a mi socio y además llevo setecientas setecientas empresas digo vamos como yo salga al mercado me contrato era todo tan chapuza tan barato tan de república bananera que van a tener que dar muchas explicaciones y por qué José Luis perdón por qué pasa todo eso muy buena muy buena pregunta por qué pues mira muy probablemente porque en tu vida tú sabes lo que haces pero no sabes exactamente lo que provocas entonces yo hace muchos años que di el paso atrás estaba en pleno éxito con los muñecos pero dije este señor con esos muñecos ya qué hace por dios que estaba topollillo y los mapets y no sé qué y entonces como me gustaba mucho la dirección pues me metía a la dirección vas creando amigos y enemigos a la par sin pretenderlo y fans y antifas sin pretenderlos pero hay una cosa que es más peligrosa y es el poder si la gente cree que tienes poder y que en un momento dado tu opinión con respecto a un partido con respecto a un zapatero o con respecto a un Pedro Sánchez o algo por lo que sea porque saben que vas a hacer algo o has filtrado algo o lo que sea y te conviertes en un problema y encima hay que decir oye la malversación los indultos es un esto vamos a crear una estoy improvisando todo esto es más que presunto y entonces dicen bueno a ver quien tiene alguna relación mínima con alguna cosa turbia para hacer de esto la ópera del siglo esto contado desde la vida de un creativo estoy haciendo una telenovela no es que lo sepa porque cualquier otra razón no existe la razón después de cinco años José Luis me ha me ha contado un duende que realmente no sabéis de qué os os acusa ya os archivaron tráfico de drogas y blanqueo de capitales no y lo de los bancos y no me conocía nadie ningún banco me conocían de los muñecos pero es que eso no es una estafa te puede gustar más o menos pero eres ventrilo como un estafador después de cinco años de instrucción que creo que es lo grave que pasa en la justicia española ¿sabes actualmente por qué te están acusando? no, es que no lo saben ni ellos porque les hemos dado oportunidades mis pobres abogados el amigo Francisco Calderón que tengo que decir el nombre primero porque me encanta el apellido y luego me encanta él y me ha soportado porque yo cuando salí del calabozo quise ponerle una querella criminal al juez al fiscal que del fiscal tengo tantas cosas bonitas que contar que me va a adorar al final de este trayecto a los investigadores yo he pedido a la policía y a la guardia civil que quiero saber lo que se ha gastado en mi investigación que ya os lo he dicho y todos los nombres y apellidos de los que han intervenido en el linchamiento todos porque esa gente hay que tener un teta-teta con ella y decirle oye tú lo sentías tú lo has hecho ¿por qué? en fin no sé decir que esta gente si están contaminadas que no lo vuelvan a hacer y con respecto a ti no puedo estar acusado de nada porque no he hecho nada y el abogado lo ha escrito hasta en arameo ¿nos quieren ustedes decir de qué demonios nos tenemos que defender? no es prematuro no ellos han nacido prematuros de su nacimiento nacieron prematuros y no sé cómo consiguieron los títulos y cinco años cinco años ha habido escuchas ha habido de todo y cinco años todavía seguís sin que la investigación si eso es lo de menos lo demás es lo que me voy a divertir con los resultados me voy a divertir yo y se va a divertir el mundo porque hubo 380 millones de noticias mías en Google porque me conocen hasta el tato no sé si para bien o para mal ¿tú qué decías? la iniciativa que has tenido en la página web y todo el mundo que le puede pasar o puede estar sometido a la justicia injustamente ¿cómo puedes estar cinco años dos y medio los santos no lo sabía afortunadamente ya pero ¿cómo puedes estar cinco años sin que alguien te concrete por qué está sometido a la justicia? vamos a una parte que es todavía más canallesca más peligrosa y más vituperable para llegar a esos cinco años tiene que haber responsables de la ley que digan hay que investigar a ese hay que pinchar sus teléfonos ya están pisoteando tus derechos constitucionales si no están absolutamente seguros que hay algo para que te pisoteen esos derechos esos señores son los delincuentes primer paso segundo vamos a darles el crédito de la duda dan el paso les llegan unos informes que según sabemos parece ser que se han cocido allí mismo y los leen y saben las leyes ¿no? ¿cómo siguen adelante sin comprobaciones exhaustivas sabiendo que lo que ellos van a mover puede destruir la vida de un individuo la profesional la personal la familiar y si es conocido su prestigio ¿por qué siguen? ¿cómo van a defender a estas alturas que hemos preguntado y ya hablo personalmente de qué se me acusa y lo último que ha salido es que yo había firmado un contrato que como debía dinero hacienda no podía trabajar con televisión como productor y tal y cual se ha visto porque se han hecho las pruebas caligráficas que esa firma tampoco es mía ¿sabes lo que pasa? que hay unos jueces por encima de los jueces que es el destino la bondad la generosidad la justicia máxima y esa les ha pillado con los pantalones en la mano ¿te contesta la pregunta? perfectamente gracias bueno yo percibo también un claro sentimiento de injusticia que además es lo que promueve no cabreo cabreo si es muy rico el español tú estás siendo muy educado pero es normal es normal tú estás haciendo la serie más importante de tu vida con los problemas que tengas con el chalao del socio y que es que es normal porque por otra parte le estás muy agradecido de que gracias a que él ha creído en mí hicimos un un contrato de diez años más dos en el que yo ponía el talento que tenga aunque no tenga ninguno pues es lo que ponía y él ponía el dinero y gracias a eso me encuentro haciendo una serie sobre la edad media que se está construyendo Europa y que está el sultán de los sultanes con una educación con un nivel enorme en aquella época que es aladino y por otra parte el constructor de Notre Dame de París y por otra parte Francisco de Asís es que solo por eso me vale la pena esta mierda porque como voy a salir por la puerta grande y ellos a ver por qué puerta salen merece la pena que me haya pasado pero de eso cuando dices es que veo una cosa educadísima otro para raptar que veo como un sentimiento no es un sentimiento de que quiere escoger que venga la peste bubónica y que se lleve a todos los malos precisamente ahí va yo porque es normal esa sensación de injusticia o de cabreo llamémoslo como queramos que además y además perdona que te interrumpa añade chapuza chapuza pero claro como te enteras de un montón de cosas a mí otro abogado me dijo no te extrañes de nada que yo conozco un juez que tiene un negro digo ¿cómo? pero que tiene un negro ¿de qué? sí, sí un negro un negro que le hace los cacharros y él lo firma unas sentencias o sea manda narices pero es uno tenemos que presentar a diez jueces maravillosos que a pesar de un trabajo brutal y de cobrar poco hacen su papel imprescindible en la sociedad moderna y en cualquier sociedad por eso es una mezcla por una parte quieres que te valga y que les valga los tuyos ¿y quién son los tuyos? los que te han elevado la gente el público los que ahora me están poniendo unas frases en TikTok que me estoy creyendo hasta importante de cariño de sí y no sé qué por eso esa sensación no es sólo de injusticia es oiga por favor ustedes no han hecho su trabajo ustedes con esos informes que además parece ser que vienen de su cocina no pueden hacer lo que han hecho eso es lo que percibes precisamente en base a la creación de esa página web derivado de eso en cuanto ha dicho que había recibido unas dos mil dos mil cuatrocientos ¿en cuánto tiempo ha recibido? dos semanas dos semanas ¿no quieres ayudar? yo no tengo ningún problema solo tiempo me falta tiempo efectivamente pero bueno yo diría que con esto terminemos yo lo que querría es que la gente sepa que nosotros tiene una mínima ayuda porque me está ocurriendo mucho que por favor también me mandéis las cosas buenas y positivas este es un grandísimo país que tiene gente mejor y peor pero la mayoría acordaros de Cajal de Unamuno de Nadal de Alonso de tantas y tantas gentes en todas las artes y en todas las habilidades que han hecho de este uno de los mejores y más grandes países del mundo pero defenderos de la mediocridad defenderos de la basura y de los que se creen dioses sin serlo por favor muchas gracias para terminar José Luis me gustaría que recordase puesto que usted es un artista y la actualidad nos ha llevado a la pérdida de Concha Velasco la que usted conoció muy bien que recuerda de Concha que recuerdo de Concha Velasco ahora que la hemos perdido de Concha pues mira es el reflejo que otro de Don Quijote hice las chicas de oro con ella con ella con Carmen Maura y con Lola Herrera otra de las experiencias más bonitas de mi vida Concha era buena generosa lista entregada ha vivido una vida afortunadamente brillante en todos los aspectos y yo lo único que pienso y deseo es que haya sido un devenir el final agradable para ella pero de las personas más generosas artística y económicamente que yo he conocido en mi vida y además se la veía en su sonrisa cuando era presentadora era un lujo actriz lo ha hecho todo lo ha hecho todo en Mérida yo fui a verla una cosa dificilísima y es un orgullo y aparte de eso yo tengo tengo una opinión que se da por comodidad la gente no se va se va lo mortal pero ellos se quedan lo inmortal su fuerza su temperamento su energía su alegría y su recuerdo están con nosotros pues José Luis decirle que muchísimas gracias por decirnos en su casa tenemos muchas ganas de compartir con mis perritos con sus perritos Bobby Mimi y Mimi y Bobby que ha sido un placer que nos yo creo que todos tenemos una pregunta pero no nos atrevemos no sea que después nos diga nos vaya a echar pues si no te atreves no la voy a hacer en esta casa tan preciosa ¿dónde está Macario? pues Macario como está saliendo ahora lo tengo allí pues Gabriel gracias a vosotros espero que nos podamos juntar charlar compartir más momentos a mí este salón me gusta mucho más que el del despacho se lo digo por si yo se lo digo por si acaso tantas veces como queráis y espero que al menos cuando todo termine volvamos a hablar venga muchas gracias y espero que les haya gustado que se hayan informado que hayan entendido lo que se ha dicho y lo que está entre líneas creo que José Luis ha sido muy generoso muy elegante todavía no puede hablar porque hasta que no termine el proceso en su momento hablará ha sido un placer y espero que les haya gustado muchísimo feliz noche y perdonen por este resfriado mal curado que ya es una bronquitis es decir que ya no tiene solución me lo dijo Almudena la semana pasada y no le hice caso pues sí un resfriado mal curado y una bronquitis buenas noches y que se lo pasen bien y que descanse gracias buenas noches gracias gracias